Nosotros respetamos muchísimo al Real Madrid, a Mourinho, a todo el mundo. Y va a ser un rival complicado. Históricamente siempre digo que siempre están ahí, nos ponen las cosas muy difíciles y van a estar luchando por los títulos. Este año han empezado bien y también es una buena noticia para el fútbol español y para nuestro rival que esté bien, que esté competitivo. O sea que bien para el espectáculo. ¿Los motiva más o da más ganas? El Madrid siempre es una motivación para el Barcelona. Y ya dije que Mourinho también es una motivación extra en este sentido. Los catalanes muchas veces necesitamos este tipo de estímulos, o sea que para nosotros es fantástico.